Muy buenas noches, estimados estudiantes, sean bienvenidos a su clase de este día. En dos minutos vamos a iniciar para dar tiempo a que sus compañeros se conecten. En un momento iniciamos. Buenas noches y bienvenidos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Mucho gusto. Gracias. 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 Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de este día. Ya veo que se encuentra la mayoría conectados. Bienvenidos a su clase. En honor al tiempo vamos a iniciar y agradezco también la puntualidad de cada uno de ustedes que ya se encuentran por aquí en clase. Muy bien, vamos a trabajar este día con un contenido que habíamos dejado quizá pendiente en la clase pasada solo para retroalimentar un poco. Habíamos visto o habíamos terminado más bien de trabajar el contenido de fórmulas y funciones. Vimos la comparación entre las fórmulas y las funciones y vimos también los posibles errores que podían llegar a cometerse en algún momento, pues si nos daba ese tipo de error, cómo poder resolverlo, etcétera. Y también un par de funciones ahí de texto para que las pudiéramos trabajar. Muy bien, vamos entonces ahora a trabajar el uso de los filtros en Excel. Como primer punto, el objetivo es que usted logre encontrar datos de manera específica en bases o en bases de datos con grandes cantidades de registros. Los filtros son herramientas o es una herramienta que nos permite establecer algunos criterios de búsqueda para los datos que tenemos y también podemos utilizar estos filtros para poder ordenar esos datos y la herramienta al menos de filtros nos va a servir para eso. Hay tres rutas para que usted pueda habilitar o inhabilitar el uso de los filtros y ahí se las muestro en pantalla. Antes que nada, me gustaría, les voy a mandar por medio de WhatsApp una hoja práctica para que ustedes la tengan en su computadora, guárdenla y pueden utilizarla para poder hacer algunos ejercicios. Sin embargo, la que vamos a utilizar este día no va a ser esa hoja práctica, sino que vamos a hacer una utilizando un Excel en blanco, un libro en blanco limpio para que podamos trabajar también el ejemplo y que usted pueda, aparte de aprender a utilizar los filtros, también que pueda retroalimentar y practicar algunos contenidos que habíamos visto en clases anteriores. Así que eso es lo que vamos a hacer este día. Muy bien. Si ustedes, por ejemplo, abren ese archivo, se los voy a mostrar solamente para que vean algo sobre esto de los filtros. Observen. Tenemos en la hoja número uno, que es la base de datos. Ahí dice base de datos. En esa hoja tenemos una cierta cantidad de registros. En total son 16,440 registros. 16,441 filas utilizadas porque la primera fila es la de los encabezados. 16,440. Esta base vamos a tratar de elaborar una similar para poder trabajar este día, pero le voy a mostrar lo siguiente. Primero que todo, voy a mencionarles la ruta para poder habilitar o, bueno, poder mostrar o poder ocultar la herramienta filtros en Excel. La herramienta filtros se manifiesta de la siguiente manera. Mire, ahí está en la primera fila, en los encabezados, unas flechas desplegables que están en cada una de las columnas. Que nos van a servir para poder establecer criterios de búsqueda dentro de cada columna y así poder ir buscando datos ya más específicos. Aquí lo tenemos de manera general y lo podemos buscar ya de manera específica. Aquí ya lo tenemos activo. Para poder desactivarlo, nuevamente lo vamos a volver a activar. Sí, primero le voy a mostrar cómo desactivarlo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Por acá nos dice Alex Campos que lo agreguen a WhatsApp. Fíjese, Alex, que lamentablemente no soy administrador del grupo, pero le voy a pasar el contacto de una persona que sí es administradora del grupo. Escríbale, por favor. Y ahí le pide que lo agreguen, ¿verdad? Porque lamentablemente yo no puedo hacerlo porque no tengo acceso a administrar. Ahí le mando el número telefónico. Si gustan, lo voy a copiar y lo voy a mandar a todos. En general. Esta persona con nombre Flor Campos. Ah, perdón, Flor Sánchez. Que es la persona encargada del soporte técnico de nuestro grupo. Solo voy a corroborar el número, permítame. Muy bien, ahí está ya. Esta persona le va a dar soporte. Escríbale, por favor. Muy bien, vamos ahora entonces. Continuemos. Muy bien, en este caso. Alex, no se preocupe que este archivo no lo vamos a estar utilizando todavía. Vamos a, repito, vamos a utilizar uno en blanco. Ahorita solo quiero mostrarle cómo poder habilitar e inhabilitar la parte esta de los filtros, ¿verdad? Muy bien, entonces. Veamos, permítame, por favor. A la orden, Alex. Para poder mostrar o para poder habilitar e inhabilitar el uso de los filtros, la ruta es la siguiente. Mire, primero nos vamos a la ruta de la pestaña Inicio, luego Grupo de Trabajo Modificar, y luego Filtro, ahí está. Ya está seleccionada, si yo presiono nuevamente, lo que va a pasar es que se va a inhabilitar. Ahora, para habilitarla, tengo que estar dentro de la base, o puedo también seleccionar toda la fila, dependiendo de lo que usted desee, toda la primera fila, es decir, todos los encabezados, o le doy clic en cualquier lugar de la base, me voy a la ruta Inicio, Ordenar y Filtrar, Filtros, y ahí aparecen las desplegables para poder utilizar los filtros en cada columna. Otra opción es la número dos, que esa no la vamos a utilizar por el momento, porque ya tiene que ver con tablas. Esa la vamos a ver más adelante. En Insertar Tablas, ahí también lo puede utilizar, ahí está también el uso de los filtros. Por el momento no la vamos a ocupar, solo vamos a ocupar dos, la que acabo de mostrarles en la pestaña Inicio, y también un comando de teclas. Si usted se va aquí a donde dice Ordenar y Filtrar, observe, manténgase aquí en la herramienta Filtros y le va a aparecer este cuadro de información del uso de filtros. Y aquí aparece que usted puede habilitarla con el comando de teclas Control más mayúsculas más L. Solo que tiene que tener cuidado y póngale cuidado a esto que dice mayúscula. No es bloc mayúscula, es la tecla Shift. Presiónela con su teclado. Control, Shift, L, ahí se oculta y Control, Shift, L, ahí se muestra. Ahora, se lo voy a hacer con mi teclado en pantalla para que lo vea. Ahí está mi teclado en pantalla. Observe las teclas. Bloc mayúscula es una cosa y mayúscula es otra cosa. El bloc mayúscula es para poner, valga la redundancia de mayúscula, nuestro teclado de manera permanente. Y el de mayúscula o Shift, como comúnmente lo llamamos, es para poner en mayúscula de manera emergente o de manera, no va a ser permanente, sino que va a ser temporal. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, aquí, bueno, voy a hacer lo siguiente. Mayúscula y voy a poner la letra A. Observe automáticamente mi teclado vuelve a minúscula. Mientras que en mayúscula, si yo pongo cualquier letra, va a seguir permaneciendo en mayúscula. Es lo que yo le mencionaba. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a meterme a la base. Le voy a dar clic en control mayúscula L. Sí, bueno, lo voy a hacer nuevamente. Control mayúscula L. Y automáticamente me aparecen las flechas por el uso de los filtros. Repito, me meto a la base. Control mayúscula L. Ahí se inhabilita. Control mayúscula L. Ahí se va a habilitar. Ahí, así sería como lo vamos a estar trabajando en esta parte de los filtros. ¿Verdad? Muy bien. ¿Hay alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos estado trabajando? ¿Dudas o consultas? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos ahora, hoy sí vamos a trabajar la base como ya les estaba diciendo hace un momento. Este archivo no lo vamos a utilizar. Lo vamos a dejar ahí pendiente. Nos vamos a ir aquí al archivo. Luego nos vamos a ir a nuevo. Libro en blanco. Ya lo vamos a tener aquí. Muy bien. Voy a copiar los encabezados. Estos encabezados. Y lo voy a copiar para después irlos rellenando despacio. Si usted gusta, bueno, lo podemos escribir por si no tiene el archivo. Mire, fecha, vendedor, zona, cantidad y total. Esos son los que vamos a utilizar. Yo les sugiero que por favor vaya trabajando a la par mía este ejercicio. Póngale mucha atención. Espero trabajarlo de un no muy rápido para que usted no se me vaya a ir quedando. Si en algún momento usted necesita que yo regrese y haga un paso atrás, con mucho gusto me lo dice. Bueno, me lo dice y con mucho gusto yo le voy a retroalimentar la parte donde se vaya quedando. Si usted lo quiere hacer a la par mía, hágalo sin ningún problema. Con mucho gusto yo le voy a ir esperando. Si usted desea solamente poner atención, verlo, recuerde que en YouTube ahora en la noche yo publico este video y usted lo puede hacer más despacio, pausando el video y viendo cómo lo voy haciendo. Porque vamos a trabajar. En este caso, pues si es de tiene que ponerle ahí mucha atención a todo el proceso que yo voy a elaborar. Por favor. Muy bien, vamos entonces a hacer lo siguiente. Ya tenemos aquí fecha, ya tenemos vendedor, zona, cantidad y total. Ahora vamos a trabajar una fecha. Yo le pongo una fecha base. Usted le puede poner una de mucho atrás, muy atrás. Si en mi caso yo le pongo primero de enero del 2019, asumiendo que en esa fecha nuestra empresa inició sus operaciones desde el primero de enero del 2019 hasta este día. Entonces, para poder elaborar, digamos, esta base, yo lo que voy a hacer es que voy a desplazar esta fecha hacia abajo para que se vaya rellenando día por día hasta llegar a la fecha de hoy. Aquí me voy a estar adelantando un poco a un contenido que se llaman series de relleno. Eso sí, mencionarles las series de relleno las vamos a ver el día de mañana y ahí vamos a ampliar un poco sobre ese contenido. Hoy me estoy adelantando porque el contenido de filtros y la elaboración de esta base tiene mucho que ver también con ese contenido. ¿Verdad? Tiene una relación. Entonces, pongo 1 de enero de 2019. Aquí en este cuadrito verde que tenemos aquí, le vamos a dar clic izquierdo y vamos a arrastrar hacia abajo. Vea cómo automáticamente aparece un cuadro blanco con una vista previa, una vista preliminar de lo que va a notar. Si yo llego a soltar ese clic izquierdo, en este momento yo lo tengo presionado. Vamos a irnos rápido. Vamos a llegar al 2021. Vamos por mayo. Ahí vamos llegando ya. Estamos por noviembre. Ahí está ya día 23 de noviembre. Lo voy a soltar aquí y vea cómo automáticamente se me van a rellenar las fechas desde el 1 de enero del 2019 hasta el 23 de noviembre del 2021. ¿Cuántos días han transcurrido desde entonces? 1,058 días. ¿Cuántas filas tengo? 1,059. Porque la primera no la estoy tomando en cuenta. ¿De acuerdo? Para los datos al menos. Ahí está. Entonces ahora vamos a trabajar vendedor, zona, cantidad y total. Estoy elaborando una base de datos similar a esta que ya tengo aquí. Y la estoy elaborando para que usted aprenda y retroalimente parte de lo que hemos estado viendo anteriormente. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o consultas hasta acá? No, Lick, ninguna. Muy bien. Gracias. Vamos a continuar entonces. Vendedor y zona es la última que vamos a hacer. Vamos con cantidad y total. Cantidad y total la vamos a trabajar con una función que ya habíamos visto antes, que es una función aleatoria que nos va a dar números aleatorios. Y vamos a escribir de la siguiente manera, igual aleatorio punto entre, mire aquí le vamos a dar doble clic para seleccionar esta función aleatorio punto entre y vamos a establecer un rango entre 15 y 50. Vamos a cerrar paréntesis, vamos a cerrar paréntesis, vamos a cerrar paréntesis, recuerde coma o punto y coma dependiendo de su versión de Excel. Si en este asistente, no me cansaré de repetirle, si en este asistente aparece coma, póngale coma, si no, póngale punto y coma, si no, no le va a funcionar, le va a dar un error. Entonces, entre 15 y 50 y le vamos a dar enter. Entonces, acá Excel me ha encontrado un número aleatorio que va entre 15 y 50. Aquí Excel dijo pongamos 50. De acuerdo. Y ahora vamos a hacer el otro. Vamos a hacer de un solo ambos. Mire, vamos a arrastrar. Hasta acá, repito, me voy al cuadro verde, me mantengo sobre el cuadrito verde. Cuando ya está la cruzita negra por ahí, arrastro hacia la derecha y listo. Solo que a este le voy a cambiar el valor, no le voy a dejar 15 y 50. Le voy a poner 150 y 500. Y le voy a dar enter. Y ahí está. Números aleatorios entre 15 y 50. Y números aleatorios entre 150 y 500. Cuando ya lo tengo, voy a seleccionar ambos. Y me voy a ir a este cuadrito verde y le voy a dar doble clic al cuadrito verde. ¿Para qué? Para que se me rellene hasta la fila 1059. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque estoy trabajando una tablita en Excel. Sí, unos datos por ahí ordenados. Y Excel está emparejándolo con el primer dato o la primera columna que yo ya tengo ingresada. Como ya arrastré hasta la 1059, al dar doble clic a ese cuadrito verde, me va a llevar hasta la 1059. Porque ya lo tengo en la primera columna. ¿De acuerdo? Así sería. ¿Alguna duda? ¿Consultas hasta aquí? Al colocar, bueno, los números aleatorios que usted ya puso. Bueno, si he tratado de hacerlo a la par suya, mis números varían. Eso no hay ningún problema. Ok. En ese caso no hay ningún problema. Porque recuerde que como es una función aleatoria, es 100% probable que no le dé a usted los mismos números que a mí. E incluso entre todos los participantes de este grupo. Nunca se va a dar los mismos números porque son números aleatorios. La misma palabra lo dice. Exactamente, exactamente. Muy bien. ¿Alguna duda o consultas por parte de otro participante? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Yo solamente pedirle de favor que vuelva a repetir la fórmula. No la pude anotar. Claro, no se preocupe. ¿Sólo la fórmula o quiere que le ejecute nuevamente el proceso? Sí. ¿Sería mejor? Sí, claro, no hay problema. No se preocupe. Yo lo hago de nuevo. No se preocupe. Gracias. El tiempo de consultas y de darle un paso atrás a la clase está contemplado dentro del tiempo de clase. No se preocupe. Muy bien. Vamos con cantidad y total. Muy bien. Vamos a introducir. Mire, vamos a poner igual aleatorio punto entre. Seleccionamos el aleatorio punto entre. Vamos a escribir números que vayan del 15 al 50. Cerramos paréntesis. Números que van entre el 15 y el 50. Le damos entre. Luego vamos a arrastrar. Repito aquí cuadrito verde, crucita negra. Arrastramos. Ya tenemos en el total. En el total le voy a aumentar de 15 le voy a poner 150 como inferior y 500 como superior. Y le doy enter. Antes de darle enter, vamos a hacer una prueba. ¿Qué pasa si le pongo 150 a 50? Me va a dar un error numérico. Recuerden la clase pasada, yo les había dicho que iban a existir otro tipo de errores. Ese es un error. Ese es un error, mire. ¿Por qué? ¿Qué significa ese error? Que hay un error de número. Porque Excel está pidiendo un número inferior y un número superior. Y usted lo está poniendo al revés. Bueno, en este caso yo lo hice al revés. Pero a propósito, para que vea que hay un error y que lo podemos corregir. Aquí le vamos a poner entre 150 y 500 y le vamos a dar enter. Ahí aprovechando un poco la elaboración de este ejercicio, les mostré también un error que podría llegar a pasar. Ahí está. Cuando ya tengo los dos valores aleatorios que pueden y 100% seguro que no van a ser los mismos. Incluso yo los puedo volver a ingresar y no van a ser los mismos porque son aleatorios. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar ambos. Le voy a dar clic. Bueno, doble clic sería izquierdo aquí en el cuadrito verde. Para que se rellene todo, ¿verdad? De esta manera. Y ahí ya tenemos los números aleatorios en toda la columna cantidad y en toda la columna totales. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o consulta hasta aquí? ¿Cuál es el objetivo? Porfa. Disculpe, ¿cuál es la pregunta? Disculpe. ¿Cuál es el objetivo del aleatorio en este cuadrito? El objetivo es generar números de manera aleatoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque como es para un efecto de ejemplo, no le voy a poner a escribir ahí el montón de números, ¿verdad? Así como, ¿se acuerdan los primeros días? Yo le decía, aquí voy a escribir números aleatorios, les decía yo. Y empezaba, ¿verdad? A escribirlos, a inventarlos. Uy, se me van a acabar las ideas. Así al final. Y bueno, esto es de manera automática. ¿Sí? Ahora. Ok. Gracias. Esa es una de las, digamos, de las, se podría decir, funciones de la, o para poder escribir números como ejemplo, ¿verdad? Pero también, fíjese que yo estaba leyendo un poco acerca de esto de los números aleatorios y le menciono algo importante, al menos en este. Mire, le voy a mostrar acá, por su pregunta. Si yo pongo aleatorio, ¿sí? Aleatorio, me va a dar una combinación de números entre el cero y el uno. Es decir, números decimales. ¿Sí? Bueno, pueden ser, perdón, igual que cero y menor que uno. Igual que cero o menor que uno. Entre esos números serían decimales. Y estos a veces los utilizan para estudios estadísticos. ¿Sí? Estudios estadísticos donde tienen que hacer muestreo, por ejemplo. Y es una función bastante interesante. Lo único que aleatorio punto entra es una función que da números enteros. No da números decimales. De acuerdo, esa sería más que todo la funcionalidad de este aleatorio punto entra. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ahora ya tenemos los números y aquí los números se siguen mezclando. Seguimos trabajando todos los números. Muy bien. Vamos ahora a trabajar vendedores y zonas. En este caso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí sí vamos a duplicar hojas. Vamos a trabajar porque voy a poner tres zonas. Voy a poner tres zonas. Y vamos a escribir zona oriental, zona occidental y zona central. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, primero vamos a duplicar las hojas. Mire, vamos a darle clic izquierdo, clic derecho, perdón, aquí. Mover o copiar. Crear una copia. Aceptar. Y ahora, como son tres zonas, clic derecho, mover o copiar. Crear una copia. Aceptar. Y ahí lo tenemos ya. Ahora vamos a escribirle. Si gustan, le vamos a escribir de manera temporal. Central. Solo de manera temporal. Repito, porque eso después lo vamos a eliminar. Vamos a escribir aquí. Oriental. Aquí lo moví, perdonen. Ya lo vamos a volver a pasar para acá. Ahí está. Y occidental. Y listo. Ya lo tenemos. Muy bien. Ahora vamos a escribir las zonas. Vamos a escribir aquí zona central. Yo lo hago con mayúscula. Mire. Central. Rellenamos nuevamente. Cuadrito verde. Doble clic. Y ahí está. Todo hasta la 1059 central. ¿De acuerdo? Vamos con oriental. Aquí lo vamos a borrar este. Porque si no, no nos va a funcionar. Oriental. Ahí está. Y occidental. Y rellenamos. Ya tenemos entonces las tres zonas. Central, oriental y occidental. Ahora, este es el último que vamos a trabar. El de los vendedores. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Bueno, me gustaría que trabajemos. Bueno, si ustedes lo desean de esta manera. En la zona central, por ejemplo. Podemos utilizar a dos vendedores. En la zona oriental. Perdón, a tres vendedores. A tres vendedores. Y en la zona occidental a tres vendedores. ¿Por qué? Porque vamos a asumir que estos tres vendedores están. Bueno, hay equipos. ¿Verdad? Central, oriental, occidental. Y no van a ser los mismos. Porque no lo vamos a hacer de manera. Es como que yo diga que el vendedor número uno. La persona que se llama Carlos. Se fue a vender a la zona central. Pero al mismo tiempo a la oriental y a la occidental. Entonces, vamos a hacer los equipos. Y vamos a hacer los vendedores. Lógicamente, estos vendedores no van a ser los mismos. Es decir, si tengo tres zonas. Si quiero tres vendedores por zona. Vamos a tener nueve vendedores. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para poder trabajarlo. Como ya tengo la base del ejercicio. Que es prácticamente la fecha. La zona, la cantidad y el total. Vamos a duplicar estas hojas. Y luego vamos a irlas eliminando. Dependiendo de lo que vayamos avanzando. Ya le voy a decir más o menos cómo lo vamos a hacer. Primero, selecciono central. Luego, para poder duplicar las tres hojas de un solo. Mire, central, control, clic en oriental. Mantengo presionada la tecla control. Clic en occidental. Clic derecho. Y le vamos a dar mover o copiar. Crear una copia. Aceptar. Y ahí tenemos ya la central, oriental y occidental. Número uno. Y luego la número dos. Que son los que tienen paréntesis dos. Ahora vamos a volver a hacerlo. Mire, control. Bueno, aquí sería clic en central. Control, clic en oriental. Y control, clic en occidental. Clic derecho. Mover o copiar. Crear una copia. Aceptar. Y ya tenemos ahí los paréntesis tres. Entonces, vamos a comenzar primero con la del central. Vamos a ponerle aquí el nombre del vendedor. Si gusta, le ponemos vendedor número uno para codificarlo. Ahora, para rellenarlo y para poder hacerlo de una manera bastante ordenada. Sí, vamos a copiar y vamos a pegar en la segunda fila. Cuando ya tengamos estos dos, voy a seleccionar y voy a dar doble clic en este cuadro. Y ahí está. Mire, ya tenemos las 1059 del vendedor número uno. De acuerdo. Luego, nos vamos a ir a la de central con paréntesis dos. Aquí le vamos a poner vendedor. Vendedor dos. Vendedor dos. Ahora, mire, voy a seleccionar doble clic aquí para que se rellene y listo. Ya tengo el vendedor dos. Para poder ir dejando esto ordenado, voy a empezar a eliminar estas hojas que ya no me van a funcionar. Pero como ya tengo aquí el vendedor uno, hoy voy a meter lo del vendedor dos a la base del vendedor uno, con el objetivo de dejar solamente una de las, bueno, las zonas, estas hojas, verdad, por zona. Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera para que vayamos ordenándolo también. Voy a seleccionar todo. Cuando me voy a ir aquí a esta celda, control shift derecha abajo, control C, me voy a ir aquí a donde dice central, al final del documento, bueno, al final de la, del, del, de los datos, control V y lo voy a pegar hasta aquí. Y luego me voy a ir nuevamente al final del documento. Para que lo estoy haciendo así, para poder eliminar esta que no me va a servir. De acuerdo, sí, porque ya tengo aquí en la central el vendedor uno y el vendedor dos de la zona central en las fechas que yo había establecido. Son mil cincuenta y ocho. Vamos ahora al central número tres, el central paréntesis tres. Vendedor. Tres. Copiamos en dos filas y rellenamos. Y ahora, mire, control shift derecha abajo, control C, me voy a central y lo pego. Ya tengo aquí vendedor uno, vendedor dos y vendedor tres. Completa la zona central. Voy a eliminar esto. Ahora vamos a trabajar. La de oriente, oriental. Mire, vendedor. Vendedor cuatro. Cuatro. ¿Por qué? ¿Por qué vendedor cuatro? Ya tenemos los primeros tres vendedores en la zona central. Ahí está. Vendedor cuatro. Seleccionamos. Doble clic. Y ahí está. Vendedor cuatro. Este lo voy a dejar en esta hoja porque esta es la hoja que voy a ir dejando. Me voy a ir ahora a la oriental dos. Vendedor. Cinco en todo caso, ¿no? Porque ya trabajamos el uno, dos, tres y el cuatro. Hoy vamos el cinco. Ahí está. Control shift derecha abajo. Control C. Me lo voy a llevar a pegar a oriental. Y esta oriental dos ya la puedo eliminar. Vamos ahora a oriental tres. Vendedor. Seis. Control shift derecha abajo. Control C. Y la pego bajo el vendedor cinco en la zona oriental. Terminamos la zona oriental. Vamos a eliminar esta. Hoy vamos a la occidental. Vendedor siete. Aquí podemos hacer esto. No se me había ocurrido antes. Control C. Control V. Fount F2 o F2. Vendedor siete. ¿Sí? Recuerden. Las primeras clases yo les mostraba cómo poder trabajar solamente con el teclado. Y cómo poder habilitar la edición de la celda solo con el teclado. Que es la tecla F2. Fn F2 en todo caso. Selecciono. Relleno. Ahí está. Dejamos esa hoja de occidental. Hoy vamos a trabajar occidental dos. Vendedor. Mire, aquí me voy. Control C. Control V. Fount F2. Espacio ocho. Enter. Ahí está. Control C. Control V. Rellenamos. Y Control Shift derecha abajo. Me voy a occidental y lo pego. De acuerdo. Vamos tratando la manera de acelerar un poco el proceso de la elaboración o el proceso de la navegación, la escritura, la manipulación de la herramienta Excel. Eso le va a dar a usted bastante, va a ganar bastante tiempo si lo trabaja así de forma rápida en todo caso. Hoy nueve. Este es el último. Muy bien. Aquí estamos ya. Control V. Listo. Ya pegamos el nueve. Podemos eliminar esta hoja. Ya tenemos otra vez las tres hojas que habíamos estado o que empezamos a trabajar. Ahora vamos a unificar estas tres hojas en una sola. Entonces aquí lo puedo hacer ya directamente en cualquiera de ellas. Yo lo voy a hacer aquí en la central. Le voy a borrar aquí el nombre y le voy a poner base de datos. Por eso le decía yo que estas eran hojas temporales. Porque solo me sirven para poder elaborar los ejemplos. Muy bien. Nos vamos aquí a la oriental. Mire. Control Shift derecha abajo nuevamente. Vamos al pie de todo el dato que teníamos por ahí. Control V. Luego abajo nuevamente. Vamos al lado occidental. Control Shift derecha abajo. Pegamos. De acuerdo. Y ahí hemos unificado ya nuestras tres hojas. Oriental, occidental y central. Ya podemos eliminar las hojas. Las puedo eliminar masivamente dándole clic en una de ellas. Control clic en la otra. Clic derecho. Eliminar a ambas. Y solo nos va a quedar nuestra base de datos. Nuestra base de datos. Aquí ya podemos nosotros ordenar la base de datos. Y tenemos todavía la función aleatorio punto enter. Sí. Todavía. Ahí está escogiendo valores todavía. Para poder fijar los valores. Ya lo habíamos hablado antes. Nos vamos al primero. Control Shift derecha abajo. Control C. Y luego lo pegamos en la primera nuevamente. En valores. ¿Para qué? Para que me elimine la función aleatorio punto entre. Y me deje escrito nada más. Lo que la función aleatorio punto entre. Ha ejecutado. De acuerdo. Eso estaríamos trabajándolo de esta manera. Y ahí está ya nuestra base de datos. Ya la tenemos completada. Me gustaría saber si hay alguna duda o consulta. Con respecto a lo que acabamos de trabajar. Recuerde que más tarde. Yo le voy a publicar el video en YouTube. Para que usted pueda verlo más despacio. Pausa el video. Y lo puede hacer. A su ritmo. ¿Verdad? Sé que en este momento ustedes están trabajando. Bastante despacio. Para ir seguro. Pero ya van a agarrar práctica. Yo lo sé. Y ahí van a empezar a trabajarlo así. Bastante rápido. ¿Alguna duda o consulta. Con respecto a lo que hemos observado. En este momento. ¿Todo está bien? Muy bien. Si no hay dudas. Vamos a continuar entonces. Muy bien. Ya tenemos entonces esto. ¿Qué cantidad de registros tenemos? Miren. Nueve mil quinientos veintitrés. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos operado. En nuestra empresa. Desde el primero de enero del dos mil diecinueve. Hasta este día. Tenemos nueve vendedores que están distribuidos entre las tres zonas del país. Y que han hecho sus ventas. Han vendido esta cantidad de productos versus esta cantidad en dólares. Aquí le podemos cambiar ya el formato. Ahí lo podemos ir cambiando. Muy bien. Vamos ahora a utilizar los filtros para poder hacer análisis específico de estos datos. ¿Cómo vamos a trabajar o cómo vamos a abrir los filtros? A ver. Vamos a retroalimentar un poco. Y me gustaría hacer un poco interactiva esta clase. ¿Alguien me podrá mencionar cómo o qué ruta debo seguir para poder habilitar los filtros? ¿Alguno de los participantes que tenemos conectados? El uso de los filtros. ¿Cómo voy a habilitar esta herramienta? A ver si se recuerdan. La vimos al principio de la clase. ¿Sería inicio, grupo, modificar y después opción filtros? Muy bien. Modificar, ordenar y filtrar. Excelente, Mario. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, nuevamente, vamos a entrar a los datos. Vamos a entrar aquí a la base. Ya sea, seleccionamos toda la primera fila o entramos a un dato de toda la base. Pestaña inicio, grupo de trabajo, modificar, ordenar y filtrar. Y le damos clic aquí donde dice filtros. Muy bien. Ahí están. Veamos cada uno de ellos. Primero, en la columna fecha, vamos a tener un formato fecha. Observe. Antes que nada, me gustaría ordenar esto porque aquí, observe, estamos trabajando solo al vendedor 1, luego por ahí va a estar el vendedor 2, hasta el vendedor 9 y el orden no va a ser un orden óptimo porque tendríamos que tener las fechas consecutivas, no así como lo tenemos aquí. Hay un orden diferente. Para eso, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar un orden y a esto, bueno, le vamos a dar clic aquí en la flecha desplegable, aquí en la parte superior de la herramienta filtros para la, para la columna fecha, existen dos opciones para ordenar. El orden en Excel se da con orden de manera descendente o ascendente. El ascendente, su palabra lo dice, asciende o va de menos a más. Y el descendente va de más a menos. Y ahí está también un ícono, mire, un símbolo de la A a la Z o de la Z a la A. Entonces, ¿cuál es el orden que le vamos a poner? En el orden cronológico, me gustaría que lo trabajemos del más antiguo al más reciente. Usted lo puede trabajar del más reciente al más antiguo sin problema. En esta oportunidad, del más antiguo al más reciente. Como vamos de atrás hacia adelante, este se podría llamar orden ascendente. Ascendente. Entonces, le vamos a dar clic aquí y ya vamos a tener automáticamente, mire, todos los días primero de enero, todos los días dos de enero, tres de enero y así consecutivamente, ¿sí? Hasta llegar al veintitrés de noviembre. Ahí está, veintitrés de noviembre del dos mil veintiuno, este día. Entonces, ya lo tenemos ordenado. Aquí el orden de los vendedores lo está respetando Excel, aunque probablemente es, puede ser que no. Bueno, si a usted le aparece desordenados los vendedores, no se preocupe. Eso lo deja así como está. Lo importante aquí es trabajar el orden de manera cronológica, ¿sí? Por la fecha. A ver, vamos a empezar a trabajar, como lo mencionamos por acá, mire, que los filtros nos permiten encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registros. Entonces, supongamos que nos está pidiendo la jefatura que le digamos qué cantidad de productos se vendieron en el mes de enero del dos mil veinte, por ejemplo. ¿Podemos trabajarlo aquí directamente a la base? Es muy complicado porque hay una gran cantidad de datos que sí podemos encontrarlos, pero nos va a llevar bastante tiempo. Entonces, para eso vamos a utilizar los filtros. Vamos a ir utilizando estos criterios que yo estoy mencionando para lograr ver específicamente lo que me piden, que es enero dos mil veinte. Si me están pidiendo una fecha, me voy a ir a la columna fecha, le voy a dar clic a la desplegable y observe. Aquí en estas opciones tenemos un cheque para cada checkbox que está por acá del año, veintiuno, veinte y diecinueve. Este que dice aquí seleccionar todos, si yo lo quito, se van a quitar todos. Si yo lo pongo, se van a poner todos. En este caso, dejémoslo así. Y nos están pidiendo enero del dos mil veinte. Por lo tanto, voy a desplegar el dos mil veinte y voy a buscar enero. Aquí usted puede buscar por días, días, mes y año. Yo le voy a poner enero del dos mil veinte. Le voy a dar a aceptar y aquí observe automáticamente Excel me va a estar ocultando todo aquello que no sea enero del dos mil veinte. Solo me aparecen treinta y un días para todos los vendedores que tenemos, que son nueve. En total es mil cincuenta y ocho registros. Ah, perdonen, aquí serían doscientos setenta y nueve registros, porque solamente es un mes, no es todo el tiempo. Y aquí ya podemos entonces responder a la pregunta, ¿qué cantidad de productos vendimos en enero del dos mil veinte? Y la cantidad de productos fueron ocho mil novecientos setenta y seis productos. ¿Qué cantidad de monto en dólares se obtuvo en esas fechas? Mire, noventa y un mil ochocientos sesenta y cuatro dólares. Eso fue lo que se vendió solamente en enero del dos mil veinte. Quiere sacar un promedio, mire, trescientos veintinueve dólares con veintiséis centavos en un promedio para el mes de enero del dos mil veinte. ¿Lo quiere hacer más específico todavía? Bueno, ya tenemos la fecha. Preguntemos ahora, enero del dos mil veinte en la zona oriental. Nos vamos a la zona, filtramos, quitamos los cheques de todo, ponemos oriental y le damos a aceptar. Ya tenemos solo oriente, ¿qué quiere decir? Solo vendedores cuatro, cinco y seis. ¿Qué cantidad de productos vendieron allá en la gerencia oriental? Mire, tres mil productos exactos. ¿Qué cantidad se recaudó? Veintinueve mil seiscientos veintiún dólares con cero centavos. Entonces, ahí es donde podemos ir trabajando lo de manera específica. ¿Lo quiere hacer usted más específico todavía? A ver, enero dos mil veinte en la zona oriental, el vendedor seis. Mire, vamos a filtrar al vendedor seis. Y aquí observe, el vendedor seis logra vender solamente él en enero del dos mil veinte. Novecientos ochenta y nueve productos. Llegando a un monto total de ventas de nueve mil cuatrocientos ochenta y siete dólares con cero centavos. Para eso me van a servir los filtros a mí, para poder trabajar de manera específica. Sí, para poder consultar de manera específica y llevarlo a la toma de decisiones, por ejemplo. ¿Existe alguna duda o consulta con respecto a lo que acabamos de trabajar en este momento? ¿Dudas o consultas? Para volver a la base original, elimino todo lo que he seleccionado. Para poder regresar a la original, podemos hacerlo de dos maneras. Uno, ir eliminando filtro por filtro. Es decir, le doy clic aquí y le doy borrar filtro. Otra es la más práctica. Seleccionar el encabezado, control, shift, L. Y automáticamente, si yo elimino la herramienta filtros o si yo la oculto, más bien dicho, automáticamente todo se va a volver a mostrar. ¿De acuerdo? Ahí están las 9,523 filas. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Lick. Muchas gracias. Muy bien, Lidia. Usted, gracias por su consulta. A ver, me gustaría interactuar con ustedes y que ustedes sean quienes me pregunten a mí ahora qué es lo que quieren ver. Ya les hice yo un ejemplo. Enero 2020, zona oriental, vendedor 6. Ahora me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué quisieran ver? No sé, alguien que quisiera colaborarme, apoyarme, consultarme. Yo lo realizo aquí en pantalla. Tal vez, Lidia, nos pueda apoyar. ¿Algo que usted quiera saber de la base? Como es una base de datos, bueno, la pregunta, ¿verdad? Usted me va a decir si se puede o no. Tal vez algo como concatenar, quisiéramos concatenar algo o a través de los filtros puedo hacer, obtener cualquier información que necesite. Sí, para el uso. ¿Se podría hacer esa combinación? Para el uso de los filtros sería, Lidia, porque bueno, concatenar por ahí sí podríamos trabajarlo, pero como tenemos una gran cantidad de datos, mi pregunta sería más que todo orientada a qué quisiera usted analizar de la tabla, de las ventas que hemos hecho desde el primero de enero del 2019 hasta la fecha con nueve vendedores y tres zonas. Si supongamos que usted quiere ver una cifra o quiere que yo le mencione qué cantidad se vendió, qué vendió, qué persona o en qué zona o en qué fecha. Ah, ok. Entonces quizás sería como de los nueve vendedores que tengo, ¿cuál es mi vendedor estrella? El número uno, el que se esfuerza más por vender, qué sé yo, más sobresaliente. Muy bien, eso lo podríamos ver. Veamos, el que más ha vendido. Bueno, podemos ordenar por acá. Ahí tendríamos que trabajar ya algo, un resumen dinámico, Lidia. ¿Por qué? Porque yo tendría que ir sacando vendedor por vendedor, un resumen por vendedores. Eso para este ejercicio creo que se nos va a complicar un poco. ¿Por qué? Tendría que trabajar, mire, copiar los nueve vendedores. Y creo que ahí sí no nos va a alcanzar el tiempo, porque hay que ir filtrando. Porque lo que usted me está pidiendo, yo lo estoy contextualizando al ejercicio básico que estamos trabajando. Hagámoslo el primero. Hagamos el primero, al menos, para que salgamos de dudas. Ya trabajé yo, ya copié los primeros nueve, bueno, los nueve vendedores. Entonces voy a ver qué cantidad de productos vendió el vendedor uno. Por ejemplo, me voy a ir y le voy a dar clic en vendedor uno. Ya lo tengo filtrado y hoy me voy a ir al total. Y él vendió en todo lo que llevamos de operaciones de la empresa. 341 mil dólares con 341 mil 544. 341 mil 544. Hoy me tengo que ir al vendedor dos. Por eso le mencionaba que va a ser un poco complejo. Vendedor dos, solo voy a hacer esto para que lo vea. Ya tengo el vendedor dos y veo qué cantidad vendió. 345 mil 474. Y ahí está. Entonces, cuando ya complete yo todo esto, ya puedo decidir quién vendió más. En todo caso, si yo quiero comparar quién vendió más entre el vendedor uno y el vendedor dos, ya se lo podría decir. Mire, y el vendedor dos supera al vendedor uno. De acuerdo, porque ya esas son consultas bastante específicas que sí podríamos llegar a trabajar con el uso de los filtros, pero que se nos complica un poco porque hay que sacar un resumen por cada uno. Ahora bien, esta herramienta de filtros, como es una herramienta un poco básica. Esta es la forma de trabajarlo. Sin embargo, no es la única. En Excel existe una llamada tabla dinámica que está por aquí, que la vamos a ver más adelante para que usted pueda aprender a trabajar un resumen como esto de forma automática, con dos clics y automáticamente usted va a saber qué vendedor vendió más. De acuerdo, de acuerdo y gracias. Muy bien, excelente. Gracias a usted también. Ahí, si usted lo desea trabajar y ejercitarlo, vaya sacando el resumen de cada uno de ellos. Sí, para que usted lo pueda trabajar. Muy bien, vamos a suponer algo. Vamos a suponer que yo quiero ver, por ejemplo, del año 2021, lo que llevamos del año. Mire, vamos a ver. Primero voy a eliminar este filtro. Me voy a ir al año 2021 de lo que llevamos del año. En la zona central, qué cantidad de productos he vendido. A ver, veamos aquí. Mire, y hemos vendido 31,975 productos, recolectando en totales un monto en dólares 320,185. Para todos los vendedores. Ese podría ser otro escenario y ahí ustedes pueden empezar a fabricar sus escenarios y poder empezar a trabajar resúmenes de lo que estamos teniendo aquí en pantalla. Que, por cierto, es muy complicado que ustedes lo haga si solamente tienen una gran base de datos y si no hace ningún uso de filtros. De acuerdo, no es lo mismo analizar 9523 filas a analizar unas 1000 o unas 2000. De esa manera es como lo vamos a trabajar. Muy bien, para ir finalizando le voy a mostrar a usted una herramienta bien práctica para poder elaborar bases de datos. Una herramienta que le puede servir para continuar trabajando esta base. Entonces, por ejemplo, ya tenemos fecha, vendedor, zona, cantidad y total. Entonces, vamos a suponer que vamos a introducir los datos del día de mañana y lo voy a mostrar o lo voy a hacer con una herramienta muy práctica que se llama formularios, que es la que nos corresponde trabajar. Entonces, yo me voy a mantener aquí en la base en cualquier posición, en cualquier ubicación y voy a ir a abrir la herramienta formularios. Esta herramienta no está en ninguna de las pestañas que usted ve en pantalla. Es una herramienta oculta que le va a servir bastante. La vamos a dejar aquí arriba en la barra de herramientas de acceso rápido. Para meterla en la barra de herramientas de acceso rápido, me voy a ir a esta flecha desplegable. Me voy a ir aquí donde dice más comandos. Luego, aquí en comandos disponibles, le voy a dar clic aquí en todos los comandos. Le voy a dar clic aquí en cualquier lugar y voy a meter, voy a presionar la tecla F. Mire, F de formulario. Le voy a dar clic aquí donde dice formulario y le voy a dar agregar. En mi caso, no me lo va a permitir porque ya la tengo y está aquí. Cuando ya la tengo acá, le doy a aceptar y listo. Me aparece aquí en la parte superior. Si yo permanezco dentro de la base de datos que yo tengo en pantalla y le doy clic aquí en la herramienta formulario, me va a abrir esta ventana de diálogo que me va a reproducir o me va a copiar, digamos, los encabezados, pero de manera vertical para que yo pueda llenar los datos y pueda seguir introduciendo datos. Entonces veamos esta herramienta que es muy importante. Mire, le voy a dar clic aquí donde dice nuevo. Nuevo. Vea, tenemos fecha. Vamos a ponerla de mañana ya para hacerlo como ejemplo. Mire, 24 de noviembre del 2011. Para avanzar entre cada una de estas ventanas o en estas text box, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a presionar la tecla Tab que se encuentra en nuestro teclado arriba de bloc mayúscula. Aquí vamos a poner el vendedor. Vendedor 1 tocaría. Tecla Tab. ¿Qué zona es el vendedor 1? Central. ¿Qué cantidad de productos vendió? Pongámosle que vendió 27 productos. ¿Qué cantidad recolectó? ¿Cuánto costaban esos 27 productos en totales? Pongámosle 457 dólares y le damos Enter. Y vea cómo automáticamente a Excel se le va a insertar una fila número 9,524, que es la que va a continuar después de los últimos datos que habíamos llenado. Y aquí me va a preparar esta ventana de diálogo para que ya pueda meter un nuevo registro. Supongamos que yo un registro lo hice mal y yo lo quiero corregir. Basta con subir. Mire, por ejemplo, este no es aquí, por ejemplo, 48, sino que es 58. Un ejemplo nada más. Y no son 289, son 378. Le damos Enter y vea cómo automáticamente la fila 9,521 cambió. Pero observe aquí, mire, teníamos 48, 289 y hoy tenemos 58, 378, porque acabamos de hacer un cambio dentro de los datos utilizando la herramienta formulario. Muy bien, esta herramienta formulario me gustaría que ustedes vean el video que se encuentra en la lección número 2, sección 3 de la plataforma virtual para poder ampliar el contenido, ¿verdad? De la herramienta formularios. Por motivos de tiempo no vamos a poder continuar. Al menos yo le doy una noción de cómo poder utilizarla para que usted pueda también trabajar algo rápido. No es lo mismo que usted escriba directamente a la celda y que utilice el mouse a que lo haga con una herramienta formulario y que lo haga más rápido utilizando solamente su teclado. Es una opción más para poder seguir elaborando sus bases de datos. Muy bien, ¿alguna duda o consultas hasta aquí con la herramienta formularios y con la herramienta de filtros y orden? Solo si nos repite la ruta, por favor. Claro, con mucho gusto. Para habilitar la herramienta formularios, me voy aquí a la barra de herramientas de acceso rápido, esta flecha desplegable para personalizar. Luego me voy aquí donde dice más comandos. Luego de más comandos me aparece esta ventana de diálogo. Me voy aquí donde dice comandos disponibles en. Le voy a poner todos los comandos. Todos los comandos. Le voy a dar clic aquí en cualquiera y le voy a poner la tecla F. ¿Por qué la tecla F? Porque como están ordenadas en. Valga la redundancia, orden alfabético. Ahí está, mire, F formulario. Luego le doy clic aquí donde dice agregar. Me va a aparecer aquí arriba. Ya en la barra de herramientas de acceso rápido. Y le voy a dar aceptar. Y ahí la vamos a tener ya la herramienta formulario para poder utilizarla. ¿Estamos bien y hasta aquí? Sí, gracias. Muy bien, excelente. Gracias a usted también por su consulta. Muy bien, voy entonces en este momento ya para ir cerrando. Voy a pasar la asistencia de este día. Le agradecería por favor que me indique si se encuentra presente con. Habilitando su micrófono. Voy a mencionar los nombres. Carla Vanessa Campos Ala. ¿Se encuentra presente? Sí, presente. Gracias. Manuela Martina Pacheco Escobar. Presente. Gracias. Catherine Elizabeth López Piché. Catherine Elizabeth López Piché. Francisco Miguel Santos Martínez. Presente. Gracias. Irving Enrique Vivas Reyes. Presente. Mario Antonio Amaya Acosta. Presente. Manuel Amílcar Serrano Panameño. Presente. Amílcar Alejandro Vázquez Cárcamo. Presente. Juan Alexander Campos Batres. José Ernesto Erbac Celaya. Presente. Gracias. Diego Emanuel Guatemala Serrano. Presente. Cristian Jonathan Fajardo Cerón. Presente. Mayra Gloribel Moreno Torres. Presente. Jonathan Noé Guzmán. Presente. Gracias. Alex Campos. Ya le tomé su asistencia. Muchas gracias. Zuleyma Roxana Pérez de la Cruz. Presente. Néstor Orlando Abelar Portillo. Néstor Orlando. Ophilio Antonio López Gómez. Ophilio Antonio López Gómez. Nidia Marisol Martínez de Hernández. Presente. Gracias. Maritza Carolina Méndez Muñoz. Maritza Carolina Méndez Muñoz. Wendy Beatriz Ramírez Quijal. Presente licenciado. Gracias. Juan Carlos Matamoros Mejía. Juan Carlos Matamoros Mejía. Muy bien. Por ahí le puse presente, Manuel. Ahí vi que habilitó su micrófono. No le logré escuchar. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a ir dando por finalizada la clase de este día. Les agradezco mucho la atención prestada. Espero que haya sido de mucha utilidad esta clase. De mucho provecho. Y recuerde sintonizar la clase el día de mañana. Se vienen contenidos más interesantes. Entonces, a medida avanza el curso, le pido de favor, practique. Trabaje con lo que ya le he colgado en plataforma virtual. Vea los videos resúmenes. Recuerde también que tiene que elaborar su laboratorio. Esta semana tenemos tres laboratorios. El primero, pues, el día martes, miércoles y jueves los otros dos. Trabájenlos. Recuerde que hay que trabajar ese laboratorio antes de que finalice esta semana, el día jueves, antes de la clase. Así que tómenlo en cuenta. Muy bien. Vamos a ir dejando la clase hasta aquí. Le agradezco muchísimo la atención. Le deseo una excelente noche. Nos vemos el día de mañana. Cuídese mucho. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.